Y esto va para todas mis comadres Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Oye Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, 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 loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú luchando el anaco Por aquí, por allá Tú luchando el anaco Por aquí, por allá Baila, 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 loquita Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú luchando el anaco Por aquí, por allá Tú luchando el anaco Por aquí, por allá Para todos los poblanos En la Unión Americana Baila, baila, loquita Baila, baila, loquita Gracias por ver el video.